Hello, hello amigas, muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están hoy? Espero que estén muy bien, que estén pasando un bonito día o una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo a la hora que nos estén mirando. Por aquí hoy es sabadito y nos vamos a La Pulga, conocido en algunos lugares como Swatmi y en México como el Tianguis. Ya tenía muchísimo tiempo que no veníamos a La Pulga, al Swatmi o al Tianguis, como lo conozcan. Y hoy venimos para acá, la última vez que venimos, Suri venía en la Carriola y estaba muy pequeño. Ahorita ya tiene tres años, así que ya tiene muchísimo tiempo que no habíamos venido al Swatmi. Y les vamos a enseñar las pulgas de Estados Unidos, como son acá. Son un poquito diferentes a la de México, o más o menos similar, pero hay de todo un poco. Así que espero que les guste este videíto, chicos. Hello. 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 Bye. Bye. y por aquí ya venimos llegando como pueden ver está súper congestionado hay muchos carros en línea se llena muy muy grande espeso admin con esta pulga aquí aquí en el área es conocido como remate pero depende como lo conozcan ustedes y como pueden ver por ahí no sé si alcanzan a ver los precios hoy es sábado se pagan tres dólares por parqueo imagínense está súper grande 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 saben muchísimos carros y cobran tres dólares por cada carro así que aquí empiezan a hacer dinero desde que se mete uno al parqueo al estacionamiento oficialmente ya estamos en dar una vueltecita porque todo está súper grande y 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 ¡Y vengan a kawaii! ¡Vengan a kawaii! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Está muy bonito! Allá están hamsters. Se me hace que son hamsters. ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Mira, aquí están unos más grandes! ¡Ay, qué hermosos! ¡Mira, aquí están unas gallinitas! ¡Ven! ¡Mira las gallinitas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Tienen hambre! ¡Ven! ¡Ay, qué bonitas se ven! ¡Se cayó! ¡Mmm! ¡Se cayó! Estas son codornices. Algo así, creo que sí. ¡Ah! ¡Mira, aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira, aquí! ¡Oye, el gallo! ¡Está cantando la gallo! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! 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 ¡No es eagle! ¡Es un gallo! ¡Mira! ¡�é! ¡Aquí, aquí! ¡Ey! ¡Ey! Mira, ¿ya miraron los porquitos? ¡Ay, qué hermoso! Mira los porquitos. Los cerditos son Piggy. Gallinas. Mira qué chistosito se ve. Hay dos. Hay dos. Mira, ¿ya miras el pato? Patos. Mira, ven. Sí, ahí hay betos. Mira. Los patitos. De los animalitos, aves y todas esas. Es mi favorita y por eso vengo aquí a ver los animalitos. Es lo que más me gusta del suadmi, de la pulga. Y ahorita vamos a pasar a recoger unos vegetales. También la verdura es muy económica. Así que ahorita, hoy que vinimos, pues estoy aprovechando. Vamos a agarrar un poco de verdura. Pero hay de todo un poco. Venden cosas de segunda mano. Y cosas nuevas. Máquinas y de todo un poco. Carros también. Hay una línea donde venden carros difusados. Máquinas de cortar césped, cosas de pintura, de construcción y todo lo de abarrote. Ok, yo no fui. Esta es la sección donde venden los carros de uso. Hay carros muy bonitos por aquí. Todas estas líneas, son dos o tres líneas donde venden los carros. Tienen SUVs, coches, camionetas. Pero no quiero entrar porque luego los ofrecen y ahorita no ocupo carro. Así que se los enseño de lejos. Esa que están arreglando ahí, limpiando, también está a la venta. Y por acá están calando uno. De aquel lado donde está el cofre abierto. Se me hace que están comprando. Hoy es el día que Sur hizo más ejercicio. Mi bebé ha andado caminando todo. Y está más chapeado de lo común porque anda camina y camina. Y aquí el remate está muy grande. La pulga, ¿verdad, Suri? Hay de todo un poco. Miren, por ahí hay bocinas. Y el bebé ya anda sudando y bien chapeado. Y aquí seguimos. Como pueden escuchar, el bocicón aquí donde quiera que andamos. Por eso no he podido bloguear con libertad. Y no las sueltes, ¿ok? Y no las sueltes. Y no las sueltes. Gracias por ver el video. 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 Y está muy fuerte el sol, muy caliente. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y... 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 Y...